Siempre de frente y consecuente a mi idea y a mi principio y convicción, detrás del presidente Pinochet, adelante Dios, reconozco que ayer hemos perdido frente a los que quisieron cambiar la constitución. No hay vuelta atrás, ahora hay que preocuparse de hacer que esta constitución incluya a todos los ciudadanos, a todos los chilenos. Aquí no cabe el odio, pero sí quiero decirles una cosa, la convicción se respeta, la mía, la de ustedes, la de quien sea, pero aquí no caben amenazas ni caben tampoco descalificaciones. Se perdió una batalla, daremos las batallas que queden en unidad y convicción, en unidad y convicción, siempre con la vista al frente y siempre seguro de lo que estamos haciendo.